Las elecciones son un eje fundamental en el proceso de un sistema democrático y nuestro país se enfrenta al reto de sus elecciones más complejas en la historia o, mejor dicho, en las últimas décadas. Serán las elecciones más complejas por la cantidad de votantes, pero también por la cantidad de puestos electivos que van a ser decididos en estas elecciones. Muchos aspectos novedosos se han incorporado y una de ellas que podemos señalar es el hecho de que las encuestas o las firmas encuestadoras en esta ocasión han decidido poner de manifiesto y medir el nivel de aceptación que tiene la Junta Central Electoral de cara a la población. Y esto es muy importante porque los resultados han resaltado que un 56% de la población ve como positiva la gestión de la Junta Central Electoral. Este es el tema más trascendental para nuestro país en el momento y es por esta razón que hemos decidido que iniciemos este subprograma, Lenis García Opiniones, con un tema tan importante. Las elecciones de este próximo 15 de mayo van a ser históricas e irrepetibles porque a partir de esta ocasión no volvemos a votar de manera conjunta por los niveles presidenciales, congresuales y municipales. Pero además van a ser irrepetibles porque en ella más de 100.000 candidatos van a participar. Alrededor de 4.066 posiciones van a ser elegidas y también por los numerosos aspectos novedosos y las disputas y contradicciones que se han dado con relación a estas próximas elecciones. Es responsabilidad de todos que nuestro país salga favorecido en este proceso electoral. Todos tenemos responsabilidad desde las instituciones protagonistas que son la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el gobierno y sobre todo los partidos políticos que tienen una gran responsabilidad sobre sus seguidores y militantes para que logremos unas elecciones diáfanas de paz y libre de violencia. Me permito discernir de todos aquellos que han responsabilizado de manera exclusiva a una única institución o una única persona. Es responsabilidad de todos el resultado de este próximo torneo electoral. Veamos en el contenido de nuestro programa todos y cada uno de los detalles de las próximas elecciones, así como las opiniones y preguntas que tiene la gente con relación a este proceso. ¡Gracias!